Te quiero, te quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero más que a mis padres Te quiero, te quiero más que a mis padres Y si no, y si no fuera pecado Más que a la, más que a la Virgen del Carmen Te quiero, te quiero más que a mi vida Es que te quiero tanto Allá va, allá va, negro del alma Si te vas de mi lado Allá va, pierdo la calma Es que te quiero tanto Allá va, negro del alma Buriendo la calma, sí Allá va, cuando me miran Esos hermosos ojos Allá más que me animan Estarás en mi mente Allá va y hasta la muerte Gracias por ver el video